Mañana a las 4 y 30 Dame un segundo, Franco, en un momento estoy contigo ¿Venderías información confidencial sobre las empresas de Radio Gómez Luna? Eso es precisamente lo que vengo a ofrecerle Tú y yo tenemos que hablar ¿De qué? De ese hijo que esperas Arturo Lo siento, pero mi marido no puede contestar ahorita ¿Quién habla? Pasión y poder Mañana a las 4 y 30 en ATV